¿Qué tal amigos de Rancho La Corporación? Les saluda Fan Ramos. El día de hoy quiero hacer este video que yo creo que vamos a dividir en dos debido a que tengo mucho que platicarles y compartirles la gran alegría que tuvimos hoy en Rancho La Corporación derivado de dos potrancas, una de ellas ya yegua, que tuvimos aquí el gusto de ser propietarios y sobre todo de iniciar aquí en nuestro centro de entrenamiento. La Musa y La Mugrosita, que ya ahora cambió el nombre de corral a C.G. Coqueta. Como lo escuchan, La Musa el día de hoy tuvo participación en el Futurity de Rancho San José en Querétaro. Tuvieron a bien realizar el evento que le denominaron el Breeders, donde se juntaba lo mejor y más selecto de los criadores de caballos de reining en México y ahí, a la par de que hacían el evento del Breeders, hicieron un Pre-Futurity donde participó La Musa. Voy a platicarles en esta primera parte de la historia de La Musa y cómo es que llegó a ser de nuestra propiedad, a ser después entrenada, después de iniciar a hacer charra, se decidió cambiar a reining. Así es de que los invito a que me acompañen en los próximos minutos, pero antes me gustaría que nos apoye compartiendo entre sus amistades este video si es que resulta de su interés o si no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba ahora porque vamos a tratar de que durante el mes de agosto tengamos más videos con más frecuencia y sobre todo de más relevancia en los eventos en los que vamos a estar. Así es de que, como les digo, si se pueden suscribir, dejar aquí algún comentario o un me gusta, nos ayudará mucho en nuestras distintas plataformas. Si nos está viendo desde YouTube, denle suscribir, active la campanita de notificaciones. Si está viendo este video desde TikTok, desde Instagram o desde Facebook, de igual forma nos ayudará mucho. Bien, les platico que La Musa es nacida en Rancho Los Palominos en el año 2021. Es por eso que durante este 2024 estará haciendo Futurities de tres añeros. Y resulta que ella es relativamente tardía debido a que nació durante el mes de mayo. Y como saben, muchos clientes me hacen el favor, tienen la confianza en un servidor de tener pedido algo en específico. De modo que en cuanto yo recibo alguna notificación de alguno de los ranchos, de alguno de los propietarios que tienen alguna opción que se apega a eso que mis clientes buscan, pues yo se los comparto de inmediato para que pues ya en confianza cerremos la transacción. Bien, esta potranca cumplía con las características que me había pedido un cliente de Monterrey. De inmediato, el mismo día que nació en Rancho Los Palominos me informaron, yo le informé al cliente y resulta que el cliente había tenido ahí algunas complicaciones económicas, por lo que no entró a trato. Entonces, pues seguimos ofreciéndola, se la ofrecimos a otro cliente de Veracruz, que él sí, él sí, aprovechando el plan de financiamiento que manejan en Rancho Los Palominos, pues se quedó con ella y acordamos el precio, acordamos la comisión y se iba pagando puntualmente al pie de la letra mensualmente. Desafortunadamente, por ahí del tercer mes, el cliente me dice que tuvo una complicación también económica, que si le ayudaba a desplazarla, entonces yo le dije sin problema, de hecho a mí me gusta mucho esa potranca genéticamente, ahorita les platico cuál es su genética, me gusta mucho, su apariencia me encanta, entonces yo puedo quedarme con ella, le doy, pues como todavía no la entregaban, le doy todo lo que usted ha pagado, yo me encargo de pagar en Los Palominos e incluso le devuelvo lo que usted ya me pagó de comisión, usted no pierde ni un 5, si bien pues no tiene un retorno de inversión mayor, porque la potranca todavía sigue en el rancho, yo le regreso íntegramente su dinero y con todo y comisión legal, me gusta ser transparente, entonces ahí acordamos que sí, entonces yo le di su dinero a él y el resto de las mensualidades que todavía faltaban, pues se las di a Rancho Los Palominos. Bien, ¿cuál es la genética de la musa? La musa es una hija de payaso rojo goner, yo en mi criadero me puse una meta o una razón para que alguna yegua pudiera entrar a mi criadero en ese entonces y es que el caballo, el padre de cualquier potranca o yegua que iba a entrar a mi criadero tuviera al menos 30 mil dólares ganados, en ese entonces payaso acababa de rebasar esa barrera, entonces dije payaso cumple con eso y voy a hacerme de una hija de payaso, entonces payaso rojo goner en ese entonces sus primeros potrillos apenas estaban iniciando, lo recordarán, estábamos yendo a visitar a nuestro amigo Mariano Pedrero, nos platicaba que iban muy bien, entonces siendo hija de payaso con una apariencia, aquí les dejo algunas fotografías de ella que dije pues me gusta y más aún el lado materno de ella me encantaba porque era de una yegua, hija de Smart Light Juice que tuvieron ahí en Rancho Los Palominos, una hija de Smart Light Juice en una hija de bueno Chexenic, entonces pues imagínense en el lado materno pura lumbre, la mamá de la musa que después le puse la musa, ahorita les platico por qué, era una yegua ganadora de dinero, criada y montada, competida por don José Vázquez que es propietario de Smart Light Juice, entonces pues era una muy buena cruza, prometía mucho la cruza, lo parador, lo bonito, de payaso rojo con el brío y explosividad de los Smart Light Juice en bueno Chexenic, prometía mucho, entonces así aconteció, ella nació en mayo, pues su destete se dio en el mes de noviembre, yo pues cumplí con los pagos y el 23 de diciembre mi papá como siempre me hizo favor de acompañarme, aquí les dejo esta fotografía precisamente del día que fuimos a recogerla, ahí a Rancho Los Palominos a quien les agradezco como siempre todo el apoyo, toda la confianza que brindan en un servidor, y pues la musa se vino a finales del 2021, como les digo el 23 de diciembre del 2021, aquí a Rancho La Corporación, después pues tuvimos que criarla, la suplementamos, la criamos, y la iniciamos y se las presentamos a ustedes en el proyecto del Camino al Futurity, donde pues tenía todo, en los planes estaba que íbamos a competirla en los charros, porque pues es lo que gracias a Dios nos gusta, nos apasiona, y le entendemos un poquito a la rendada de caballos charros, entonces fue la razón por la que la nominamos en la Asociación Mexicana de Caballos de Cala, porque pues ella iba a ser de cala, ustedes vieron los avances en los primeros capítulos, y de la musa iba muy bien, pero se llega el Guadalajara Raining Classic de su año de dosañera, donde ese año precisamente, pues nuestro amigo Jorge Ramírez en el Guadalajara Raining Classic, gana el Futurity del Guadalajara Raining Classic con el rojo, un hermanito completo de la musa, y antes, unos meses antes, en ese mismo año, nuestro amigo Mariano Pedrero había ganado un Futurity, ahí mismo en Rancho San José, donde fue el día de hoy con otra hermanita completa, entonces pues ahí ya había dos hermanos ganadores de Futurity el mismito año, y yo tenía una dozañera que estaba dedicando para la cala, entonces se me hizo fácil en el Guadalajara Raining Classic, ahí platicando como siempre con los amigos, le digo Mariano, ah, yo tengo una hermanita completa de la concha, que es la que él ganó el Futurity en Querétaro, y del rojo, pues son hermanitos completos, le digo, del que acaba de ganar Jorge, le dije, ¿y cómo va? le digo, pues va bien, soy, como les digo, sincero, y le dije, va bien, para muy bien, nomás en estos días, estoy queriéndole aumentar un poquito la velocidad, y le estoy batallando un poco con el pozo, le dije, para que pivotee, se mueve muy bonito adelante, y por lo mismo, para equilibrarse, me está sacando la pata, y me dijo, pues, ¿qué te apuras? me dijo, ¿qué te apuras? haz la Rainer, si sus hermanos están compitiendo bien en Raining, pues haz la Rainer, y le dije, no, pues yo no sé, yo no sé hacer la Rainer, pues, ahora sí que, tú nomás dime, podemos hacerle una prueba, y, pues ya sea que, te la compre yo, hagamos alguna sociedad, o le digas a, a Rancho Los Palominos, si es que les interesa hacer una sociedad contigo, o te la compren, y pues, pues le damos a, que sea Rainer, eso que no esté siendo oposito ahorita, no sería ningún problema, acá ocupamos en Raining, que se muevan bonito, que se muevan sabroso, y, si dices que se está moviendo bien, debe ser, muy buena, muy buena potranca, entonces, pues, eso fue como, en el Prefuturity, como les digo, del Warharing Classic, para cuando ellos se fueron, unos dos días después, pues me dijo, tienes que, si sí te interesa, ya sea en sociedad, venderla, tienes que decidir pronto, porque, pues el tiempo se nos viene encima, le dije, pues déjame pensarlo, y ya yo te, yo te aviso, bueno, entonces, pues diles ahí a los palominos, o dime a mí, como, como tú prefieras, resulta que hablo con el señor Pedro, de Rancho Los Palominos, y le digo, Mariano, me, me plantea esta opción, cómo ve, y me dicen, pues, si Mariano le ve futuro, porque ha montado la, la hermana, la concha, y en ese entonces, tenía una hermanita completa de la musa, del mismo año, pero mucho más tempranera, a la que le dice Perla, este, pues, podemos, trabajar, trabajar, pero yo no me quería deshacer de la musa, yo decía, no, es que está re bonita, y le dije a Mariano, se me hace que está más bonita, que las que tú tienes, le dije, no es porque sea mía, aquí les dejo una fotografía, y, en eso, pues, me dice el señor Pedro, que posible, le interesaré que trabajamos, y le dije, ¿sabe qué? A mí no me gusta ser ventajoso, y usted lo sabe, le dije, si Mariano considera que la potranca tiene con qué, para poder ser reiner, adelante, le damos, le ponemos precio, le damos tres meses de prueba, si en esos tres meses, Mariano considera que no tiene la capacidad, la potranca para ser reiner, la regresamos a lo charro, era a finales de septiembre ya, le dije, tres meses, pues, me la traigo a finales de diciembre, y yo creo que mi programa de entrenamiento, la alcanzo a poner para los utilities, resulta que, pues, se la llevan, acordamos el precio, y si se vendía sí y solo sí, Mariano daba el visto bueno, y acordamos eso, conforme fueron pasando los meses, pues, no, no quise preguntar, o sea, vamos a esperar a que pase el tiempo, y ya en los días de Navidad, de su año de dosañeras, de la musa, Mariano me mandó un video, donde le estaba trabajando su hija, Luisa, una gran jinete, y se veía de maravilla la potranca, le dije, entonces, ¿cuál fue la decisión? Y me dice, pues, vela tú, le digo, no, pues, se ve muy bien, la verdad que sí, se ve muy bien, entonces, pues, ya se habían pasado los tres meses, y le platico otra vez al señor Pedro, pues, ¿cómo la ve usted? Dice, no, pues, yo la veo bien, se ve muy bien, si Mariano dice que tiene futuro, pues, que se siga de Reiner, entonces, le dije, oiga, pues, nomás que ya la vi muy bien, no es que vaya a decir que me está rajando y nada, yo tengo la confianza en usted, de que, como ve, si optamos por uno de los escenarios que se plantearon, que podían funcionar, que es el de sociedad, como ve, y ya, me dijo, pues, ¿cómo te gustaría que fuera? Le dije, pues, vamos 50% del precio acordado, nomás se cubre el 50%, y, pues, de inmediato dijo, sin problema, le dije, nomás eso sí, una cláusula en la sociedad, si la potranca, no entra en el top 3, porque recuerden que en los Futurities o en el NRHA, ya sea Derby's, también nomás pueden competir un máximo de 3, los jinetes, entonces le dije, si Mariano no entra en su top 3, la musa, la compito yo, ¿seguro? Déjame hablar con Mariano, entonces ya y Don Pedro habló con Mariano, dijo, sin problema, le damos, y se quedó de Reiner, entonces, aquí les dejo la actuación del día de hoy de la musa, aquí voy a irles platicando brevemente, y aprofundizando un poco más en esta historia, que ya me extendí, pero espero que estén disfrutando tanto, tanto como yo, como pueden notar, está entrando muy relajada, vino al Guadalajara Raining Classic, la musa, en el Pre-Futurity, que se hizo en el mes de junio, yo fui todos los días, que estuvo aquí Mariano a montarla, porque en ese momento no estaba entre sus tres, entonces, a Mariano muy amablemente, y se lo agradezco mucho a Mariano Pedrero, la oportunidad, y ya desde esto que están viendo, para mí ya es un sueño hecho realidad, porque que Mariano Pedrero, teniendo tanta experiencia, tanta trayectoria, decida competir una potranca, que yo inicié, y de la cual soy copropietario, para mí es un sueño hecho realidad, entonces aquí la estamos viendo, en el patrón que les tocó competir el día de hoy, me gustó muchísimo, cómo se vio la corrida, salió muy bien, a la mano, al galope, y realmente, desde la poca experiencia, que yo tengo en reining, pude ver que le exigió Mariano, y la yegua respondió, yo vi la transmisión en vivo, como la estamos viendo aquí, le exigió, y pues son potrancas, todavía de tres años de edad, dije, ojalá no se le acabe la galleta, para que tenga power, para las puntas, porque en ocasiones, cuando uno busca aumentar el grado de dificultad, en los círculos, pues el caballo se le acaba el power, y en las puntas, ya los caballos aflojan, sobre todo, considerando que son trezañeros, ahí me gustó mucho, el cambio de velocidad que hizo, para regresar al centro, después del círculo pequeño, y dar sus lados hacia la izquierda, entonces, la musa, es una potranca, que tiene el gen Splash 1, heredado de su padre Payaso Rojo, y por supuesto, ven que manifiesta el gen Roan, y es heterocigota al gen Agouti, es decir, ella tiene la capacidad, con probabilidad, y dependiendo de la cigosidad del padre, desde el cementerio con que se cruce, de poder dar prietos o moros, ahí sus primeros lados, hacia la izquierda, para luego salir, y hacer todo lo que hizo hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, como les digo, ya está dentro de las tres, que presenta Mariano Pedrero, para este Futurity, ella también compitió en Monterrey, ahí la compitió Emiliano, Emiliano, el asistente de Mariano Pedrero, ganó dinero, en los niveles 1 y 2, trae 330 dólares ganados, en esa competencia de Monterrey, y ahí fue donde Mariano, le gustó la potranca, como se ve, y dijo, para la siguiente competencia, que es la de hoy, en Querétaro, le gustó a él, ahí otro buen cambio de velocidad, la yegua, si se fijan, le exigen el círculo grande, y se relaja en el círculo pequeño, algo que no es tan sencillo, de encontrar en potrillos, a estas alturas del año, estamos viendo que, pues es julio, los Futurities, que pagan más, son aquí en Guadalajara, y luego después en Monterrey, y la potranca, creo que se comportó, en un gran nivel, está marcada con el fierro, de Rancho, la corporación, desde el día que, que llegó aquí a la corporación, le pusimos el fierrito, y pues fue un gran día, para Mariano, lograron cobrar premio, algo cerca de los mil dólares, entonces la potranca, ya trae mil trescientos dólares ganados, les comentaba, que la cruza prometía mucho, en su momento, cuando todavía, no competían los hermanos de ella, y sin embargo, al día de hoy, puedo decirles, que existen cinco potrillos, con esta cruza, en edad de competir, de los cuales, cuatro ya son ganadores de dinero, uno es el rojo, que presenta nuestro amigo, Jorge Ramírez, y quien lo entrenó, otro es la concha, la alazana que trae Mariano, otro es Perla, que es poquito más nevadita, que la musa, una hermana completa, del mismo año, por transferencia de embrión, y pues ahora, la musa, el otro no compitió, sin embargo, nos dice que es una cruza, muy, muy probada, de muy buenos resultados, porque de cinco potrillos, que cuatro tengan, ganancias en reining, en RHA, habla muy bien, de esa cruza, aquí en la primera, de las últimas tres paradas, siempre fue muy paradora, la musa, ya la habíamos metido, al terreno arreglado, aquí nosotros, lo recordarán, en el proyecto, del camión al Futurity, y pues Dios sabe, que tenga de parado, para la musa, sin embargo, quiero compartirles, como les digo, con mucha alegría, y mucha humildad, que todos los caballos, que llegan aquí, a Rancho de la Corporación, todos vienen, y les ponemos el corazón, en ellos, desde que se inician, no sabemos, como decimos, todos tenemos disponible, aquí en la corporación, pero mientras están con nosotros, son como parte, de la familia, la musa, es una potranca, de un brío, muy prendidito, salió muy Smart Light Juice, con buenos cheques y nick, muy paradora, y muy bonita, como su padre, muy noble, se apaga, como pueden ver, cuando es necesario, y le doy gracias a Dios, y les comparto, con ustedes, esta alegría, y por supuesto, gracias a Mariano Pedrero, que sin él, no hubiera sido esto posible, y a mis amigos, de Rancho Los Palominos, muchas gracias, y estoy feliz, de tener esta copropiedad, con ustedes, ahí vemos, que Mariano Pedrero, le agradece mucho, la participación, a la musa, la actuación que tuvo, y eso es lo que busco yo, que si los caballos, van a salir, de mi lugar, de mi casa, salgan a lugares, donde los valoren, todavía más, donde los quieran, todavía más, que yo les den, una mejor vida, mejor que la que yo les di, entonces, esta es la historia, de la musa, y los veo, ahorita, en unos instantes, en la parte 2, si les gustó, la parte 1, les agradecería, le den un like, para que en automático, les salga la parte 2, seguimos,